Televisión, Chiara y Rafael Romero, por Onda, la superestación. Son las 12, 12 y 20, ¿qué? 20 minutos. Mira, para mí es un gran placer presentar a Daniela Goycochea, no sin antes darle un saludo inmenso a Mary Campos de Querece, Chiara, que nos está mandando un cariño vía WhatsApp. Y hablando de WhatsApp, mira Daniela, estoy súper complacida, comencé a seguirte en Instagram, me gusta mucho tu contenido porque es de valor, eres especialista en estrategias de marca y redes sociales, y para que te sigan, tu Instagram es arroba danigoico. Fíjate que nuestra productora Cindy nos presenta este contenido, que es el último de tu Instagram, que tiene que ver con los bots. Pero antes, primero quiero que tú nos expliques qué es un bot y qué es estas cosas que tú recomiendas para que seamos personas, digamos, más eficientes y felices. Menos ignorantes en la cibernética. Exacto. Porque tu generación, o sea, nuestra, la nuestra es... Bienvenida. Nos ha apostado a adaptarnos, pues. Bienvenida. No sin antes, como te digo, explícanos qué es un bot y cómo son estas aplicaciones para WhatsApp. Bueno, Ángela, Chiara, mil gracias por la invitación. Yo encantadísima de hablar de este tema, que obviamente no es mi expertise del 100%. Yo, además de ser estratega y marquetera, soy muy geek. Y por eso es que me encantan estos temas. Soy lo que llaman un early adopter, ¿no? Que es la persona que generalmente vamos a las tecnologías antes que el resto. O nos gusta probarlas antes que el resto. Y los bots salen, o empiezo a investigar sobre este tema, porque soy muy fan de la inteligencia artificial. Soy usuaria avanzada de ChatGPT, que me imagino que lo han probado ya. Por supuesto. Lo conozco, pero no lo he probado. Sin embargo, descubrí, Alex Kandal descubrió, se lo preguntó, y resulta que me pone un nombre, o sea, dice bien mi edad, Kiara, etcétera, la trayectoria, pero me pone el nombre verdadero diferente. Bueno, pero sí. Mira, pero es que no lo sabe todo. Hay que ir a opinión de poco a poco. Mira, Kiara está en nivel Alexa. Está todavía conociendo a Alexa. ¡Váledo! Estoy a ese nivel. Alexa, váledo. Ok, comienza. Bueno, nada, todo esto sale porque bots como tal hay desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, han generado una cantidad, se han desarrollado bots que podemos nosotros instalar o programar para que sean ellos los que les contestan, por ejemplo, a nuestros clientes a través de WhatsApp, ¿no? Pero el game changer, digamos, el cambio que hay ahora es que se está utilizando inteligencia artificial o se está utilizando ya modelos de lenguaje mucho más avanzados para que esta interacción con estos bots o robots con los que hablamos a través de WhatsApp o Telegram o el mismo Internet sea mucho más humano, de cierta forma. Que no te des mucha cuenta que estás hablando, pues, con un robot. Y además de humanos, se están especializando. No es un robot que te responde absolutamente todo, sino que te va a ayudar con ciertas cosas. Ok. Entonces, si han utilizado, por ejemplo, Ángela C, pues, Kiara, por favor, úsalo, ChatGPT, tú puedes preguntarle lo que te dé la gana, ChatGPT, y te va a contestar, pues, con todo lo que él tiene alimentado dentro de su procesamiento de datos, ¿no? Pero es que me han dicho que hasta ayuda emocionalmente. O sea, me siento deprimido y tal. Y de hecho, Pi es uno de los que yo recomiendo en mi contenido. Es un bot que ha sido diseñado justamente para acompañarte, como un coach o como un amigo. O sea, el Pi. Se llama, el bot de WhatsApp se llama Pi. Ok. Uno de ellos. Uno de ellos. Pero fíjate que para un poquito ilustrar también a la audiencia que tenemos, porque uno ha escuchado mucho que se usan los bots, por ejemplo, en Twitter, que es realmente un robot con un automatizado que puede responder como un humano. Y en Twitter se usó y abusó, y creo que hoy en día está penalizado, para querer generar matriz de opinión. Hasta ahí yo me quedé con el bot, hasta que llegaste tú. Porque un bot, en este caso, que lo dijiste, con aplicación de inteligencia artificial que puedes tener en tu WhatsApp. Ok. ¿Cierto? Sí. Esa parte después me explica cómo lo hago. ¿Qué opinión te merece lo de Twitter? O sea, si es un bot, ni le hagan caso porque es un bot, tiene no sé cuántos seguidores, generalmente tiene como una retaíla de números. Juan, 3, 4, 5, 7, 2. Bueno, esos eran justamente cosas que se creaban. Con poca inteligencia atrás, lo que tenían era automatizado una cantidad de mensajes para generar, no sé, un mayor alcance de la marca o para generar lo que tú decías como cierta debate en algún tema. Ok. Pero eran muy mal vistos, obviamente, ¿no? Estos no tienen nada que ver con eso. De hecho, son privados. Gracias. Los puedes tener tú en tu WhatsApp y tener la conversación con él. Y de hecho, son bots, muchos de ellos no guardan ninguna de las conversaciones. Otros sí. Por ejemplo, este que estamos hablando, que se llama Pi, que a mí me fascina y las invito a probarlo. Él graba la información, o sea, se queda con esta información, pero para poder aprender. No se queda con tus datos personales, obviamente, pero sí con el contexto de la información para él poder seguir aprendiendo. Recuérdense que la inteligencia artificial está constantemente aprendiendo. Aprendiendo de las interacciones, de lo que aprendes sobre ti, de cómo hablar, de si te gustó o no te gustó la respuesta. Y está constantemente aprendiendo cosas nuevas. Ajá, pero tú, por ejemplo, dame, dame, cítame. ¿Qué haces tú con Pi? Tú le dices, hola, ¿qué tal? Mira, ¿qué opinas tú del existencialismo? Porque me está diciendo que es una especie de coach. O mira, yo tiendo a deprimirme y él habla contigo. 8 de la noche, él habla contigo, él te responde. Ve, no te dice, mira, Dani, no te preocupes. O sea, ¿cómo es? Tú puedes hablar todo este tipo de cosas con él. O sea, dependiendo, obviamente, de tu necesidad. Yo, por ejemplo, he hablado con Pi de temas que me interesan a mí sobre estrategia. Entonces, le propongo, mira, Pi, ¿qué te parece a ti este tema? O sea, ¿qué profundidad podemos llegar acá? Y lo interesante es que he llegado a cambiar mi opinión y que, de hecho, ha llegado Pi a cambiar su opinión en la conversación por los temas que vamos tomando en ella. Es bellísimo. Pero, ojá, lo usaste en la parte profesional, pero tú hablas de un coach también en la parte emocional. Mira, me dejó mi novio. ¿Sí? Me dejó mi novio. Y él te dice, ¿en serio? No, ya yo voy a preguntarle, porque es que... No, te ha dejado el italiano. No, no. Te van a morir con las respuestas. ¿En serio? No, cuando haya... Tú sabes, problemas con las nueras, con los yernos y esas cosas. Mira, ¿qué hago acá? ¿En serio? ¿Puedo? Te imaginas, si tengo un problema con el yerno, resulta que tal cosa. Mira, entonces, esta aplicación, para ilustrar a nuestros escuchas, se hace a través de WhatsApp cuando marcas, por ejemplo, el más uno, entre paréntesis, tres, uno, cuatro, cierras paréntesis y colocas el número que aquí colocas. Así es. ¿Qué colocas? O sea, dinos exactamente qué es lo que tenemos que colocar. Es como cuando agregas un contacto de WhatsApp que le pones un número de teléfono. El número de teléfono es un número en Estados Unidos porque es una aplicación americana. Ok. Es un número de teléfono en Estados Unidos, lo agregas como un contacto de WhatsApp que ahí lo tienes, Ángela, si no está en mi Instagram. Ya lo voy a hacer si aquí lo tengo. No, es que lo está haciendo. Imagínate tú cuál sería la desesperación de Ángela que lo va a hacer, lo va a meter ya en sus contactos. Increíble. Y escríbela en español porque acuérdate que es un robot. Él puede contestar en el idioma que tú le escribas. Ok. ¿Qué tan segura es? Tú estás diciendo que digamos que no no accede a tu información o a qué información accede. ¿A qué cantidad? Él no va a acceder, por ejemplo, a tus otras conversaciones de WhatsApp. No tiene permiso para hacerlo, no tiene permiso para compartir tus datos personales. Tiene permiso para compartir el contenido y la interacción que haya habido dentro de esa conversación. Pero sí, por ejemplo, dice, habla sobre la suegra pero él no tiene ni idea de quién es Daniela Goycochea. ¿Me entiendes? O quién es Chiara. Él no va a compartir eso. Ay, mira, yo sé que Chiara está haciendo esto de la suegra. No, no, no lo va a hacer. Ok, qué interesante. Hay mucha gente que tiene mucho miedo. Sí, claro. Esto es algo que es verdad. Pero yo siempre he sido muy arriesgada en cierto sentido porque siento que es una tecnología que está ahora explotando y que nos va a ayudar muchísimo en muchísimos... Bueno, y además déjame decirte, Dani, o sea, qué información tan guau y horrenda podemos tener Ángela Goyco, por ejemplo. Simplemente a mí me da miedo en mis correos, pues que, qué sé yo, esas cosas de datos bancarios o de cuentas. A eso es lo que yo le tengo. A todo lo demás, la verdad, la verdad, una foto... Ojo, también hay empresas que tienen metodologías que son privadas o fórmulas que no deberían estar compartiendo. Yo recomiendo que no lo hagan. Ok. Por si acaso. Exactamente. La aplicación Lucía o Lucia, ¿podrías hablarnos de ese bot? Eso es un bot que diseñó... Luz, se llama Luz, Luz Inteligencia Artificial, ¿no? Sí, y me ha escrito muchísima gente que supuestamente se mudó a Telegram, aunque yo la sigo usando por WhatsApp, pero bueno, por ambos canales funciona. También es un bot y lo interesante de Lucía, a mi parecer, es que tiene varias funciones, puede generar imágenes, por ejemplo, y también puede escuchar la nota de voz, que es lo que a mí más me gusta, y transcribirla en texto. O sea, por ejemplo, a mí me mandan notas de voz cuando estoy en una reunión, no las puedo escuchar en la reunión, lo que se hago es reenviársela al contacto de Lucía, y Lucía no solamente me la transcribe, sino que yo le puedo pedir un resumen. ¿Sabes que hay gente que manda podcast por notas de voz, ¿no? Como yo, como yo, yo mando cosas de cinco y encima, ay, perdón por la cadena, pero soy incapaz de reducirlo, sí, soy yo, sí. Entonces utilizo mucho la velocidad, por supuesto, la velocidad en dos y en tres. Aunque lo pongas en dos, terminan siendo cinco minutos, entonces bueno, nada. Lucía te dice cuáles son los puntos más importantes y te hace un resumen de todo lo que tú dijiste. Hay otro. Ah, de verdad. Lo voy a aplicar. Ah, bueno, nos está diciendo que nos vamos a música. Ah, bueno, vamos a música, te me quedas allí, Dani. No, no te vayas. No te vayas porque está muy interesante, o sea, ya sabemos cómo meter a luz. Si no saben, busquen a Dani Goico en las redes sociales y ella les va a decir el número y es como meter un contacto y ya está, ¿no? Y intercambiamos esta información con ella. Dani, vamos a hacer negocio, necesito hacer un taller contigo, hablo en serio. Ella te habla después. Vamos a escuchar a Thalía, me cuesta tanto olvidarte. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda, 107.9 en Caracas. Onda, 104.5 en Barquisimeto. Onda, 91.5 en Puerto La Cruz. Onda, 107.3 en Maracaibo. Onda, 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo, 105.5 en Vargas. Onda, 90.3 en Acariguas. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova, 103.9 en Guarenas. Onda, 96.3 en Maturín. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 100.9 en Valencia. Onda, 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. La superestación. Número 2 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 que bien colocado por profesional como es la doctora Marisabel Quintero es maravilloso, estimulado. La cotidianidad de tus artistas favoritos se vuelve la tuya con Chiara y Rafael Romero Por Onda, la superestación 12 y 35 minutos y estoy aquí en una, bueno, didáctica conversa con Dani Goico arroba Dani Goico, búsquenla ya en las redes sociales porque tiene una información muy importante. Aquí, mi querida amiga Ángela, ahora no cabe de la emoción Dani, dice, es que me siento ya cibernética, estoy en otro mundo ¿Qué dice? No, es que además, una de las cosas que me gusta a mí me encanta en la radio que me hablen porque uno aprende cosas, obviamente me gusta la música pero es un placer tenerte Dani Goico, porque arroba Dani Goico, para que la sigan en Instagram porque yo no tenía ni la más remota idea de que la inteligencia artificial la tengo a la mano en Whatsapp Y además, como un contacto tuyo pues, o sea, lo metes como un contacto Que hablamos ahorita en el segmento anterior de que hablamos de Luz para transcribir las notas de voz que siempre me llegan o Pipe, que en español se dice Pi para que puede ser un coach no solamente a nivel intelectual sino emocional Sí, qué interesante Pero nos quedó en el tintero este otro que se llama Gai Jik Fíjate, Dani, cuando tú me dices de Luz o Lucía ¿Por qué le colocaron ese nombre? Y al Pi también, ¿por qué? ¿No tienes idea allí? La verdad es que no tengo ni idea aquí ahora, la verdad No Bueno, no es relevante La verdad Luz AI, o sea, al final es IA Inteligencia artificial Exactamente Entonces vamos a hablar de la tercera del tercer bot que tú dices que la gente debe tenerlo para aligerar su vida que es el Jik Claro, si viajas, ¿no? Porque si tú viajas si tú viajas de Prado del Este Bueno, y si quiero meter Cova y si quiero meter Cova no importa también le pregunto y voy anotando y digo ¿Y qué hay ahí? ¿No? Digo yo, Dani cuéntanos The Guy Jik A ver, se nos congeló Vamos a ver Mira, con Guy Jik es súper interesante Ajá ¿Me escuchan? Sí, ahora sí Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no No sé siquiera Pero me están viendo cortada Sí Pero siento que me escuchan De repente a lo mejor te quitamos la imagen, Dani y nos quedamos con la voz para no perder la importante información que tenemos que darles Perfecto A ver, ahora ¿Sí me escuchas? Fenomenal Ahí, ahí te escucho Ok, mira, Guy Jik es súper interesante este bot porque este está enfocado solamente en viajes Entonces, de hecho este bot me contactó el fundador o el que lo creó ¿Qué? Justamente para agradecerme que lo hubiese usado en el reel porque el reel se viralizó y tal Él me dijo bueno, para hacer de hecho más contenido sobre el bot Ok Y me habló de que el bot es buenísimo también para conseguir vuelos O sea, tú le puedes preguntar a Guy Jik Mira, ¿cuál es el mejor pasaje para ir de Caracas a Madrid ahora en septiembre? Dame opciones A mí me gusta viajar en poco tiempo me gusta viajar en que el que me cueste más barato o lo que sea y te va a dar las opciones ¡Qué maravilla! Por ese lado es brutal Ok Y por el otro lado que te da recomendaciones de donde sea que vayas Yo lo usé lo he usado muchísimo lo usé yendo a Praga que estuve ahora en verano ¿Qué hiciste? Y lo usé ahora Bueno, por ejemplo le preguntaba Mira, primero dame un resumen de qué es lo que tengo que saber de Praga Dame la moneda dime qué habla la gente cuál es su religión cómo está compuesta todo eso como para entender Pero hay que hablarle lentamente o podemos hablarle como hablamos los venezolanos que hablamos rapidísimo Háblale como tú quieras es para entender Yo tengo gente mucho más inteligente que nosotros Ok, ok Ajá Entonces le puedes preguntar todo sobre la ciudad le puedes preguntar por ejemplo yo estaba en el aeropuerto y le pregunté Mira, ¿cuál es la mejor forma de llegar al aeropuerto? Al centro Mira, te doy la opción de Uber, taxi o transporte público Esto te cuesta tanto Esto te cuesta tanto ¿Y te lo responde escrito o te lo responde hablado? Todo escrito Todo por chat Ok ¿Y el idioma? En español En español ¿Todo en español? Sí, vale Todo Todo en lo que tú le hablas español y te responde en español Me faltó que me dijera que hasta en cuti Si le hablas en cuti te responderá en cuti Pero mira Ángela Ángela quería hacerte esta pregunta y ella no se atreve pero yo me voy a atrever por ella Si puedes preguntarle mira un local donde solamente o sea pueda ir a beber jugo de uva y que haya mucho buen mozo soltero por ejemplo ¿Qué te va a responder? Mira ahí es donde están las limitaciones ¿Ves que estoy limitada en la vida? Está limitada Ángela lo siento Voy a ser una soltera perenne Cuéntame cuéntame de esta limitación Ellos están acuérdate que al final un bot sabe lo que tú le alimentes la información que tú le des Ok Entonces dependiendo del bot él estará o no conectado a internet Hay que ser un bot Si está conectado a internet él va a tener la información que tiene Google Ok Pero si es un bot como por ejemplo ChatGPT él tiene información hasta el 2021 Si tú le das acceso a internet él busca información actualizada pero si no no Entonces eso hay que tener cuidado porque los bots muchas veces no tienen la información correcta o la más actualizada sobre los temas que estamos preguntando Ok ¿Y tú por qué Daniela no inventas tu propio uno que se llame información clasificada? No Chántale de Ángela Vamos a desarrollar esto En vez de Tinder que yo nunca he usado Tinder Bueno Máticos de mi hijo que es programador de IBM a lo mejor algo puede hacer Oye qué divertido todo esto La utilización de esto porque me llama fíjate que tú al principio dijiste en el segmento anterior que hay también como un como miedo toda esta tecnología Cómo superar el miedo Ajá A ver mira como cualquier cambio exponencial que podamos tener todos generalmente sentimos miedo al cambio y sobre todo un cambio tan grande como esto y con inteligencia artificial está pasando porque nos está impactando en muchísimas áreas de nuestra vida Entonces hay mucho recelo hay mucho miedo a qué va a pasar que me voy a quedar sin trabajo que no sé qué voy a hacer dentro de unos años porque está la inteligencia artificial Yo no le tengo miedo Mi invitación Yo estoy acuerdo contigo yo no le tengo miedo o sea yo pienso que más bien hay que aprender ser curiosos saber cómo funciona saber cómo puede impactarnos en nuestro sector de aquí a un futuro corto y mediano y empezar a aprender lo que tengamos que aprender Hay una frase que a mí me encanta que la he escuchado muchísimo que dice que mi trabajo no me lo va a quitar la inteligencia artificial me lo va a quitar una persona que sabe utilizar la inteligencia artificial mejor que yo Daniela yo te voy a dar un ejemplo yo soy aparte de periodista comunicadora tengo una empresa de relaciones públicas vamos a suponer que Chiara va a comenzar una gira y voy a poner un ejemplo aquí que tengo al lado y ella dice yo no voy a pagarle a una relacionista voy a hacer una campaña y agarro a uno de estos bots mira hazme la campaña de relaciones y se la arma ¿por qué no tengo miedo? porque una cosa es lo que te diga el papel o que te diga el voice o lo que te diga ella y luego la implementación no te lo va a implementar entonces tú vas a necesitar siempre de un brazo ejecutor y doy un caso específico para que la audiencia entienda porque no debe temerle a la inteligencia artificial más bien creo que es una gran herramienta que nos va a hacer la vida mucho más sencilla y en mi caso que estoy hablando de mi trabajo bueno chévere que un cliente entienda y que le pongan toda la planificación muy bien hágalo usted pero para instrumentarla vaya hágalo exacto ¿qué piensas de eso Dani? estoy completamente de acuerdo contigo Angela y no solamente en la implementación sino en la forma también de hacerle las preguntas a la inteligencia artificial es completamente diferente el resultado que te va a dar a ti Angela que eres experta en relaciones públicas que la que le va a dar a Chiara si lo hace ella por su cuenta yo por ejemplo hice un webinar ya hace varios meses sobre el uso de chat GPT para hacer un plan de marketing yo me dedico a hacer planes de marketing para marcas aquí en España y si viene una marca sin conocimientos en marketing y le dice a chat GPT hazme un plan de marketing para mi marca va a ser un plan de marketing completamente genérico pero si vengo yo que soy experta en esto que sé cada paso que hay que ir poquito a poquito y sé la profundidad que hay que llegar en cada uno de estos pasos y sé cómo hacer las preguntas correctas a chat GPT voy a tener un resultado muchísimo más espectacular y muchísimo más óptimo y correcto que una persona que no sabe hacerle las preguntas o que no tiene el conocimiento en la materia entonces sí es una herramienta brutal pero hay que saber usarla tú como especialista marquetera fíjate que a mí me pasa mucho que un cliente me llama y lo primero que yo pregunto hoy por hoy cuál es su plan de mercadeo y resulta que de cada 10 empresas te puedo decir que 7.5 no tienen plan de mercadeo nos estamos hablando ya de digital mira cómo se ríe ¿por qué? porque a ella le llegan igual ¿no? ah, cuéntame sí, tal cual tal cual es normal y porque bueno no todos somos expertos en marketing no todos sabemos la importancia que hay detrás de un buen plan una buena estrategia de marketing a mí me haces esa pregunta sobre mi plan financiero y puede ser que te responda parecido porque no soy experta en finanzas y no entiendo bueno, hasta hace digamos ya ahora sí me ha tocado pero al comienzo cuando emprendí no sabía nada y no tenía un plan financiero tenía un plan de marketing brutal pero no un plan financiero yo creo que todo esto se va aprendiendo y todas estas herramientas nos pueden ayudar a todos los que no sabemos de ciertas cosas aprender por lo menos lo básico para defendernos o buscar un experto que nos pueda ayudar a desarrollarlo bueno, tus reflexiones finales acerca de estos tres bots que nos acabas de recomendar mira la primera es que no le tengamos miedo a lo desconocido este cambio o esta tecnología de la inteligencia artificial es algo que se viene que no se va a detener y que creo que todos hay que montarse en la ola hay que montarse siendo menos curiosos y estar atentos a los cambios que se vienen y a las cosas que están pasando así como estos bots que son súper fáciles de instalar digamos de tener en WhatsApp entonces eso por otro por un lado y lo segundo es tampoco dejarnos llevar sin digamos con gringolas y decir bueno todo se lo voy a preguntar a Pío todo se lo voy a preguntar a Lucía no al final son bots que tienen las limitaciones que tienen que tienen una cantidad de información cargada que no es infinita entonces todo lo que nosotros podamos las interacciones que tengamos con inteligencia artificial hay que verlas desde una lupa entendiendo que todo tiene ¿cómo se llama esto? un sesgo y que ellos también tienen un sesgo y que tenemos que verlo de una forma racional que interesante esta conversación y que inteligente esta criatura ella es muy inteligente y no eres artificial nada así que se las recomiendo arroba danigoico de verdad muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa ha sido muy muy didáctica la verdad esta mañana rico un abrazote cuídense mucho arroba danigoico bueno vamos a hacer la recomendación musical nosotros si apretamos el acelerador ahí tienes una recomendación musical no sé quién fue el que hizo esta recomendación si el señor Rafael Romero o esta servidora vamos a ver vamos corramos musical musical